Hola, si ya elegiste tu opción, 1, 2, 3, vas a ver el significado ahora. Nuestra primera carta es la carta de Zetna, suministro infinito. Este es un universo grande, más que suficiente para todos. Aún así, el formato energético de este planeta es polar, en este caso dar y recibir. La clave es equilibrarlo. Si solo das, te sentirás seca, vacía, resentida y experimentarás una sensación de pérdida o falta. Si solo recibes, no disfrutarás lo que tienes. El equilibrio viene de dar sin miedo, tal como se te indica. Y recibir con gozo y gratitud es como respirar. Tanto la inhalación como la exhalación son iguales de importantes. Practica dando y recibiendo a diario, y nunca te faltará nada. Nuestra siguiente carta es Iskar Resulta encomiable el deseo sincero de dar y ayudar. Sin embargo, es muy distinto darte que entregarte o rendirte. Si te sientes cansada, culpable e incluso ofendida cuando ayudas a otros, entonces no le estás ayudando realmente. ¿Lo que es? Estás inyectando energía venenosa en la relación y nadie se beneficia de ello. Retrocede y revalúa la situación. Al respetar tus propios límites, otros lo reconocerán y te respetarán. Y los suyos propios también. Ese es un comportamiento muy sano para poder enseñarle a otros. Vamos a ver cuál es nuestra última carta. Bast Como el gato, eres finalmente independiente, más también necesitas afecto y compañeros juguetones. Ahora es el momento de compaginar tus interacciones sociales con la soledad. Aunque puedas preguntar a otros su opinión, finalmente deberás tomar tus propias decisiones. Tu libertad e independencia son prioritarias. De modo que asegúrate de que estos principios se cumplan a cabalidad.